Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí en Sin Corbata. Tenemos que analizar las 11 preguntas de la dichosa consulta popular planteada por Jaime Nebot y 40 personajes más que se han reunido. ¿Quieren lograr ese Ecuador del futuro, del mañana, donde se respire prosperidad? Pues no, no soluciona absolutamente nada. Y me han dicho por ahí que, Kevin, te falta visión, no sabes qué te pasa, piensa en el futuro. No, no, no. Yo tengo los pies bien puestos en la tierra y sé cuando esto no soluciona nada. No se soluciona absolutamente nada. Una consulta popular que nos va a costar plata, tantísimos millones, y en un tiempo donde tenemos que restringir la salida a lo mínimo, a lo esencial, a lo más vital, que salgamos, o peor, que a través del voto telemático se decida cualquier cosa sin que haya una abeduría realmente presencial donde se determine que las cosas se hicieron transparentes porque el gobierno no tiene la credibilidad del caso como para poder asegurarnos que así va a ser. Así que, bienvenidos todos, suscríbete al canal en este momento y activa la campana de notificaciones. Es muy necesario para mí, muy importante que lo hagas, porque si no, no te van a llegar los videos y no vas a estar informado. Así que, bueno, bienvenidos todos. Empezamos con el programa del día de hoy y así va. La consulta de Nebo recibió la puerta de 40 personajes. ¡40 personajes! Tú dirás, tiene que ser una tronco de consulta popular. Tiene que ser una tremenda consulta popular que realmente determine un antes y un después en la historia política del país, ¿no? Y aquí estoy preparándome yo también con mis apuntes. Primero dice, la consulta incluye cinco temas que el propio Nebot esbozó durante el discurso del pasado 25 de junio. Temas como la corrupción, impulso al agro, ganadería y pesca, seguridad social, cuidado del medio ambiente, explotación de recursos naturales, gobiernos locales y presupuesto del Estado. Dijo que participaron alrededor de 40 personas, cuadros vinculados a distintos sectores como presidentes de cámaras de agricultores, pesquería, la construcción, grupos de artesanos. Por acá dice, aportes vinieron de personajes como el canciller de la Universidad Espíritu Santo UES, la expresidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y por acá, estas son las preguntas. Primero, dice, ¿está usted de acuerdo? A ver si se puede ver. A ver si se puede ver un ratito, solamente para que usted pueda verlo bien. Ahora sí, parece que podemos verlo ahora sí. Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo que en los casos de violación agravada por la muerte de la víctima menor de 14 años se imponga la pena de 50 años sin derecho a rebajas por atenuantes ni a beneficios de liberación anticipada de conformidad con los recursos legales que constan en el anexo 1? Señoras y señores, por mí que le pongan cadena perpetua a todos aquellos que agreden contra la vida de menores de edad. No tengo ninguna objeción a eso. ¿Necesitamos que se lo pregunte? O sea, lo obvio, la siguiente pregunta que el cielo es azul, ¿está usted de acuerdo? Es obvio. Pero eso lo podemos hacer en una legislación, en la asamblea. Se manda las reformas al respectivo Código Integral Penal y se acabó. Eso es todo. No necesitas una consulta popular. Por Dios. Primera pregunta descartada. Tres preguntas son dedicadas al campo y la pesca. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano adopte una política de Estado a favor de los pequeños productores de los sectores agrícolas, ganadero, pesquero, acuacultor y artesanal? ¿Consiste en dotar a esas actividades a través de las entidades financieras públicas de línea de crédito permanentes y suficientes con tasa de interés preferencial de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 2? Primero, el tema del agro es una tarea pendiente desde muchísimo antes. Y segundo, hay que preguntarle al pueblo si quiere que se apoye el agro. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano adopte a favor del pequeño productor agrícola, ganadero, pesquero artesanal, una política de Estado permanente con cargo al presupuesto general del Estado? ¿Está usted de acuerdo consistente en darles gratuitamente semillas y plántulas de alto rendimiento a los primeros, material para el mejoramiento genético bovino y pecuario a los segundos e información georreferenciada de pesca a través de un barco laboratorio marítimo estatal a los terceros de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 3? Entonces, eso tiene que darse de ley. El ministro de Agricultura tendrá que analizar los puntos donde falta por hacer proyectos para garantizarles lo que necesiten, plantar los recursos para que puedan capacitarse, pero necesitamos una consulta popular para eso. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano, en base al concepto de comercio justo establecido en la Constitución, sancione penalmente las prácticas dolosas de los intermediarios que perjudiquen a los pequeños productores de los sectores agrícolas, ganadero, pesquero, acocultor y artesanal de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 4? Bueno, una hace el ministro de Agricultura con el ministro de Trabajo, ya para al menos ver una regulación en eso. ¿Pero necesitamos una consulta popular para eso? Tres preguntas sobre la seguridad social. ¿Está usted de acuerdo que se prohíba al Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, así como el ISPOL, o la institución que los reemplace en esas atribuciones, incluido el IES, invertir de manera directa o indirecta en títulos, valores, certificados y notas del tesoro, papeles, bonos mutuos o cualquier tipo de documento negociable, presente o futuro, que emitan las instituciones que conformen o sean de propiedad del sector público ecuatoriano y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la cesación ipso jure en inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 5? Vamos a ir topando el tema, el IES y cualquier otra institución que pueda emitir bonos o papeles o notas del tesoro. O sea, lo que quiere es que ningún presidente ni nadie del sector público pueda contar con el presupuesto que consta el IES, por ejemplo, para que sea tomado para cualquier otra cosa. ¿Ya? Netamente porque, a ver, la idea va a ser la siguiente, la idea va a ser de que a la larga el IES se privatice. Ok, entonces, primero tienes que blindarlo. ¿Y cómo hace esto? Una consulta popular en la cual la gente diga que sí y hay que ver qué dice el anexo, el anexo no está subido, el anexo para que nadie pueda topar la plata del IES. ¿Ok? Ok. ¿Está usted de acuerdo que tanto el IES como el BIES informen y comuniquen mensualmente a través de sus páginas web e individualmente a todos los afiliados? El detalle del gasto institucional del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen que en caso de incumplimiento sean sancionadas con las máximas autoridades, con la cesación ipso-jure e inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 6. No tengo ningún problema, que muestren mensualmente en su página web la transparencia. Es más, pero ya hay una parte de transparencia. Bueno, que falta transparencia, falta transparencia. Pero, ¿necesitamos una consulta popular para que se diga lo que ya está hecho o sencillamente con mano dura a los malos funcionarios hacerles que rindan cuentas más seguido y que con esto se mantenga el orden, la transparencia de la institución y todo esto? ¿Necesitamos una consulta popular para esto? ¿Qué quieren hacerte ver? Bueno, lo obvio es que cualquiera que entra al IES sabe que es la gallina de huevo de oro. Primero. Segundo, hacerte ver que es una institución que le han caído, pero por todos lados. A llevársela y le dejaron en huesos. O sea, te la quieren poner en la figura de que esto está mal, mal administrado con lo público. O sea, lo público con el IES no debería ser, ¿va? ¿Está usted de acuerdo que el IES contrate de manera obligatoria y permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para que califique el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras que se realicen por parte de dicha institución y en caso de que no la contrate sean sancionadas con las máximas autoridades de esa institución con la asesación ipso jure, como dice el anexo 7. O sea, se va a tener que contratar una consultora prestigiosa nacional o internacional para que esta califique. Ahora, el anexo 7 podría decir, como lo hicieron en la consulta popular pasada, donde se eliminó la reelección indefinida, donde decían los anexos unas cláusulas extra. Entonces puede decir que esta consultora prestigiosa, al dar su evaluación y diga que la institución no es rentable, de que no tiene liquidez y que se le han llevado la plata el Estado, el sector público, entonces lo que va a hacer es, recomendamos a que el IES sea financiado para mejorar su administración y su rendimiento a los afiliados de que esté bajo la lupa privada. Te la van a decir, porque la consultora llega a la conclusión, no, a ver, han saqueado por aquí, el gobierno tomó en bonos plata del IES y por lo tanto en eso está la institución quebrada y los hospitales no pueden mejorarse y no hay mejores infraestructuras y tanto, entonces hay que privatizarla. Y la gallina y los huevos de oro pasa a manos de aquellos que saben que aquí hay cachín, cachín, ¡Kushki! ¿Cómo ves? ¿Está usted de acuerdo que como una forma de protección al ambiente, sea el requisito indispensable la utilización de las mejores tecnologías y técnicas disponibles para autorizar y desarrollar nuevos proyectos hidrocarburíferos, pero eso puede hacerlo el Ministerio de Energía y Minas? ¿Está usted de acuerdo que el Banco Central transfiera a los gobiernos autónomos descentralizados sus asignaciones constitucionales y legales y en que lo haga obligatoriamente dentro del mes correspondiente a la recaudación y de manera automática y que en caso de incumplimiento los máximos responsables queden ipso jure cesados en el ejercicio? Bueno, pero pueden llenar firmas con todos los alcaldes de los gobiernos autónomos descentralizados. Si le quieres poner a los prefectos, ponlo a los prefectos, no hay ningún problema. Se hace más larga la lista y se pide al presidente de que se la entregue en el menor tiempo. Y eso se manda a la asamblea, una asamblea se empodera de eso, se arma un proyecto de ley y ya está. ¿Está usted de acuerdo que los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas públicas retengan la totalidad del impuesto al valor agregado que les corresponde? Bueno, eso tendrán que analizarlo a la interna de las directivas de cada una de estas empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas, ¿no? Tienen que chequear, ¿no? Que, no sé, que los presupuestos, qué les conviene. Y para eso hay un director, ¿no? Quien dirige empresas públicas y que es el coordinador de esto. O sea, no necesito que la gente me diga lo que tiene que hacer un burócrata, que para eso se le paga muy bien. De la plata de nosotros, por cierto. ¿Está usted de acuerdo que el presupuesto general del Estado y sus modificaciones se aprueben integralmente financiado en base de que los ingresos y egresos permanentes y no permanentes sean fundamentados, legales, factibles y previsibles de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 11? Oiga, ¿pero así no se ha venido haciendo? Se supone que el gobierno hace un presupuesto anual con datos que posiblemente pueden prever, por ejemplo, una bajada del precio de petróleo. Pueden decir, si el precio de petróleo está en tanto, el presupuesto es esto. Y en el peor de los casos, si es de menos tanto, bueno, este otro es el presupuesto. ¿Hay acaso necesidad? Y ya están las 11 preguntas, no queda más nada. 11 preguntas afuera. ¿Qué te pasa, Jaime Nebot? ¿Te hizo mal el retiro? ¿Quedaste en Mocolipo y ya? Y no pasa nada. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí una lista de cosas, ¿no? Y usted dirá, Kevin, estás loco, Kevin, no pidas tonteras. Pero, mire, ¿qué pasa si en la consulta popular pedimos lo siguiente? Que se respete el presupuesto de la educación a la salud y a la seguridad. Y que sea intocable el presupuesto para estos tres garantías constitucionales para los ciudadanos. Por ejemplo, segundo, que se regularice y se cierre la mayor salida de divisas, de miles de millones de los altos empresarios, como lo han venido haciendo con Edi Moreno. Tantísimos miles de millones y que van a parar a paraísos fiscales, a cuentas en el exterior, porque sencillamente los muy pobrecitos empresarios creen que no es confiable el país. Y por eso sacan sus miles de millones de dólares. Y a nosotros nos cuesta plata. ¿Hay que regularizar eso? Tres. Usted vaya diciendo sí, no, sí, no, según como usted le prefiera. Tercera. Regularizar el dinero que sale de Ecuador de parte de civiles. Le digo algo. Los ciudadanos, ¿sabes cuáles son los que más sacan plata cerca de, no, qué será, unos cincuenta, cincuenta, cien millones, más o menos? Calcule por ahí en algún programa del año pasado. Los venezolanos. Que vienen pues acá a ganarse la vida en algo, ¿no? Bueno, esos ciudadanos sacan tantísimos millones de dólares al mes y son enviados a su país de origen. Dólares, millones de dólares que nos cuesta. Igual manera. Y hay que regularizarlo. Y es un cálculo básico. Imagínate. Un venezolano. Y esto es por solamente darte un cálculo. Imagínate que, no sé, al mes saque, no sé, ¿qué será, qué? Cincuenta dólares. Ya. Cincuenta dólares. Vamos a hacer el cálculo rapidito. Mira, cincuenta dólares. Cincuenta dólares por los doce meses ya son seiscientos dólares. Tú dirás, ah, no pasa nada. ¿Pero qué pasa cuando esos seiscientos dólares lo multiplicas por cuántos creen que hay acá? Vamos a ver. Cifra. Venezolanos en Ecuador. Dice por acá, trescientos treinta mil. Ahora, esos seiscientos dólares como cálculo bajito vamos a multiplicarlo por trescientos treinta mil. Son exactamente Ciento noventa y ocho millones de dólares. ¿Cómo la ve? Hice el cálculo aquí en mi computadora mientras estoy haciendo el programa. Ciento noventa y ocho millones como cálculo bajito, ¿ah? De cincuenta dólares mensuales. Puede ser más, puede ser menos. Pero ya eso es plata. Siguiente. Usted dirá si sí, si no. Siguiente. Cadena perpetua para los corruptos. Comprobados. Comprobados. Nada de que supuestos o no que un pasquín periodístico, no que la investigación de ni sé quién, de ni sé dónde. No, no. Comprobados. Así como se le encontró la plata en las cuentas a Salcedo, los carros en la aduana, todo el negocio familiar que tenía allá. Así, exactamente así. Comprobado. Siguiente. Que dentro de los cargos públicos políticos haya gente preparada en ciencias políticas y constitucionalismo. Más nada. Y así nos afamos por fin de esa gente que no tiene ni jota preparación en política. No saben un carajo. Y aún así están de alcaldes, de concejales, de asambleístas y hasta por último de presidentes y de lo que sea. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Siguiente. Y por supuesto de que esta gente que aspira a ser político, que al menos tenga cinco años ejerciendo política o en una experiencia de terreno o haciendo ya militancia, cosa que se sabe. Que es una persona que está en ese ámbito. Puede. Todo eso es perfectible. Usted dirá sí o no. Siguiente. Que a mi consideración debe existir. Una ley de comunicación para medios tradicionales y medios digitales. Para todos. Para que no haya más linchamiento mediático. Ojo. Y por último. Que exista una ley anti-loafer. Una ley anti-loafer que permita que no haya ajusticiamiento. Ah, no. A este me la tengo cargada y le voy a dar con toda la justicia. Con el fiscal, con el juez, con todo el mundo. Y le caen con todo. No, no, no. Vamos a respetar. Y si se tienen que hacer leyes más severas, como lo acabé de mencionar, siete, usted dirá, mi propuesta, si está descabellada, si está bien, si está mal, es lo que mi apreciación y conocimiento político me permite identificar hasta el momento. Un abrazo a todos, mis queridos amigos. Disculpen el video muy largo, necesario, que había que hacerlo y a ver si por lo menos ya, pero no, me copian un poco y me escuchan las propuestas y ahí sí les voto. Ahí sí, con gusto yo voto y todo sí. Ahí sí. Un abrazo, mis queridos amigos. Nos vemos. No olvides, suscríbete al canal. Déjame tu suscripción, por supuesto, te estoy pidiendo. Y activa la campana de notificaciones para que te lleguen los videos. Recuérdalo, dale me gusta al video, compártelo en todos lados. Y déjame tu comentario y opinión que las voy a estar checando. Un abrazo, que estén muy bien.